Esta noche voy a convertirme en un vago Y caminaré por las calles hasta encontrarte Compraré un vinito para ponerme en onda Y dormiré anclado para no marearme Son las diez de la noche y parado en una esquina Salen los vampiros en la calle portales Muchas lindas muchachas riendo a carcajadas Yo solo espero a mi muñeca para que me salve A las once vas a buscarme mi muñeca Pa' que bailemos juntitos doita la noche Si mi hijo me proche porque la noche es larga Después hacemos tu grito Después hacemos tu grito Ahí mismo en el coche Después de bailar tomaremos terremotos Pa' que se te mueva el piso y agarremos papas Voy a insinuarte algo despacito en el oído Que hay algo que me gusta ahí debajito de tu falta Soy muy caballero y lo que digo es sincero Pa' que andar con rodeo si usted me gusta Tu carita me dice que tenga cuidado Que no sé con la chichita con qué me estoy curando A las once vas a buscarme mi muñeca Pa' que bailemos juntitos doita la noche Si mi hijo me proche porque la noche es larga Después hacemos tu grito Después hacemos tu grito Ahí mismo en el coche Eh, eh, eh... Música Música